Lo que podemos hacer en este caso es tratar de completar este ángulo, ya que si tengo 108, este debería ser 72. También debemos ver de que este X puede pasar esta posición por opuestos por el vértice. Ahora podemos observar este triangulito de acá, en la cual se sabe que la suma de los dos ángulos internos viene a ser este externo. Por ende podemos decir que 3θ es igual a 3α más 72, pero le podemos sacar tercia, por lo tanto te quedaría θ, ya que en este caso el α lo voy a pasar también al otro lado, ya también quedaría en α, es igual a 24. Y este dato es el que yo voy a guardar. Ahora, analizando este triangulito, ahora me puedo dar cuenta también de que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo. O sea que θ es igual a α más X, que si despejo X me quedaría θ menos α. Y justo viendo o viendo el resultado superior, pues nos quedaría 24. Y esa sería la respuesta del problema número 9.